Es turno de hablar de noticias departamentales, por supuesto del Atlético Nacional y del fútbol colombiano que ya está próximo a regresar a las canchas, por lo menos a los entrenamientos individuales. Miremos lo que piensan los jugadores del equipo Paisa. Si bien se aplazó por parte del Ministerio del Deporte la fecha para regreso a entrenamientos individuales de los futbolistas en el país, en el Atlético Nacional hay motivación para el regreso a las prácticas. Así nos lo expresa Cristian Blanco, jugador del Nacional a Sonson TV Noticias. He visto en las noticias y todo lo que se ha comentado. Ojalá sea pronto, la verdad, porque hace falta ya volver con los compañeros, entrenar, volver al mismo ambiente de antes. Y eso es importante, ¿no? Y ojalá sea pronto porque ya hace falta jugar, la verdad. Me motiva y me emociona porque ya vuelve uno al ambiente con los compañeros, al trabajo, lo que a uno le gusta, tocar la pelota, aprender siempre más sobre este deporte, que siempre alguien te va a enseñar cosas nuevas, así sean lo más simple. Siempre vas a aprender cosas nuevas y ya hace falta, ya hace falta, la verdad. El regreso del fútbol competitivo pactado para el mes de agosto inicialmente no contará con la participación del público, un hecho difícil de afrontar para los deportistas. El fútbol sin espectadores es algo como raro, porque ellos son los que le dan el ambiente, le dan vida al estadio, a la cancha. Y siempre es bueno, sea de local o visitante, que la gente que vaya de fútbol, ¿no? Porque genera como esa emoción, ese gustico de siempre querer darlo todo de local para complacer a la hinchada, para saber que lo entregas todo y de visitante, como que, ah, esto no te gusta y entonces hay que darlo mejor para que se queden callados, por decirlo así. ¡Gracias!